Llegalas en Icones y firmen para en pizza y les estrangeas y los clientes son lavados. Los clientes han comenzado a apelar y me dicen, monga, ¿cómo te aquí te dicen? Y a los lados, ¿cómo no vas a hacer? Y dicen, no sé, pero yo no he listado. ¿Qué compras?